Boludo, ¿vieron lo de los dos pibes de Argentina? Dos pendejos de Argentina de nuestra edad que los atropellaron una patrulla de policías en México. Están todos hablándome de eso. Ahora es cuando sé poco del caso y necesito saber más. Entiendo que son un chico y una chica, argentinos, pendejos, atropellados por un auto de policías en México que están bastante graves los dos y que tienen que volver a Argentina. Entendí que necesitan 17 millones de pesos por la desverdad, por la desmentira. Y no sé si es para la operación o para volver a Argentina. No sé. Familiares, amigos, se pueden contratar conmigo.